Cierra los ojos Cierra los ojos Y solo sé quererte Déjame decir que solo sé quererte Déjame decir que solo sé quererte Voy a hablar de ti pero quiero que entiendas que tu amor está en mi suerte Déjame decir que solo sé quererte Déjame decir que solo sé quererte Voy a hablar de ti pero quiero que entiendas que tu amor está en mi suerte Déjame decir que solo he pensado solo en ti Cierra los ojos Y háblame de aquel amor Que aunque me duela tengo que saberlo todo Es un cobarde que hoy me dices que lo amaste Me duele tanto que no quisiera escucharte Si lo vuelvo a ver voy a decir que tu silencio No es normal en ti que él se robó tus ilusiones Y hoy quisiera verlo para hablar de ti un instante Estoy pensando en lo que le diré cuando lo encuentre Dios mío dame el valor Para no pensar en lo mal hecho Que llevo entre mis manos la intención de hacerle daño Y luego de rodillas pido a Dios que me perdones Y solo sé quererte Déjame decir que solo sé quererte Déjame decir que solo sé quererte Voy a hablar de ti pero quiero que entiendas que tu amor está en mi suerte Y solo sé quererte Déjame decir que solo sé quererte Déjame decir que solo sé quererte Voy a hablar de ti pero quiero que entiendas que tu amor está en mi suerte Déjame decir que solo he pensado solo en ti Y solo sé quererte Y solo sé quererte Déjame decir que solo sé quererte Déjame decir que solo sé quererte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.